Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento Entra en eneva.com La rienda online más barata para comprar juegos digitales Y con total seguridad, ya si es de España o Latinoamérica Entra al link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! Muy buenas chavales, es Cremelo y estamos en Rainbow Six Siege, creo que ya está Algo mejor eso, en fin gente Estamos a una partida, partida dos y os podéis creer que Me acabo de dar cuenta de que Cuando Me dieron puntos para jugar contra un hacker No me los dieron, sino que me los quitaron Efectivamente, y me di cuenta por los Suscriptores que me dijiste, de Cremelo, creo que pone Que ha jugado con un hacker En tu equipo, digo, ¿cómo? Digo, sí, 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 sí Porque pone que ha disminuido, digo, no me jodas Y la verdad es que sí, no sé En serio he jugado con un hacker en el equipo Y era tan putamente malo que ni me he dado cuenta Porque literalmente no he visto nada Extraño en el equipo, como para decir, ¿sabes? Manolete, pero bueno, gente, estamos como veis En mapita de Bisha, estamos en Ataque y pues, en fin A ver que tal, la primera partida del día como tal Quieren vetar, o sea, estos vetos De Manolete, ¿qué son, tío? Pregunto, pregunta seria Una osa, un montaña, una valquiria ¿Y esto qué va a ser ahora? Un, yo qué sé, un goyo, por ejemplo O no, no, mejor Un dog Un dog mejor, ¿vale? A ver Ah, mejor ninguno Vale, pues estupendo, tío, está muy guay ¿Qué rango es esto? Tenemos aquí esto, ¿vale? Tenemos dos diamantes en el equipo contrario En el nuestro ninguno Algún que otro patino, uno Bla, 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 bla Eh, bueno, pues ahí lo tenemos Vale, vamos al lío Vamos a coger de primeras Una Una Pum Exactamente Vamos a sacar un capi asado, ¿va? Vamos a sacar un capi Capi Incluso una finca, ¿no? Porque te van a quitar Pero bueno, vamos a sacar un capi asado Y a ver qué podemos hacer En esta increíble aventura Del Road to Diamond Este es el capítulo número Creo que es el 30 No estoy seguro Pero diría que sí, gente Pero también, ¿viste qué chula La camiseta es esta? Se supone que es de Pepsi Pero de Japón, ¿no? No, esto no es Japón Esto es China Corea Esto no es Japón ¿Qué es esto, gente? O sea, japonés El japonés es mucho más Mucho más meloso No es mucho más redondeado O más tal Esto que es chino Coreano No sé, la verdad No sé No sé No sé Pero bueno Vamos a ver qué tal, gente Me he subido el volumen Me siento bien Si es que soy capaz, claro Uno menos, perfecto Esa es la buena Pues eso es una mira, ¿eh? Eso es una mira Pegándole ahí un zumbío a alguien Eh... Míralo Porque él estaba reforzando la nevera, ¿no? Porque pasa que sí Capta Ya empezamos con... Pero, gente, ¿esto qué rango es, tío? ¿En serio? ¿Por qué la gente dice los dos? Hello, guys Vamos a hablarle por el chat de voz Para que... Vale, señor Para que yo sepa que tenemos... Es que tenemos audio, ¿vale? Estamos en 2022 Y la gente ya tiene micrófones y eso ¿Vale? Que esto no es 2005 Y... Y gameplay de Willyrex aún no está en vivo Vale Vale, vamos para arriba Muy buena, amigo Se va a subir eso Ahí el perdido Vale Todo listo Vale, pues capitazado Perdón, Capcom ¡Fuera! ¡Amigo! Voy a recargar Para ti como que Subido para aquí Esto está bien, ¿verdad? Esto está perfecto Vale, vamos para dentro A ver si me llega Vale, recargamos Y metemos un poquito de presión ¿Vale? Vale, puedo meterle el humo, ¿eh? Puedo meterle el humo al... De hecho, voy a hacerlo El fuego Qué buena esa Qué pena Ella está ahí, dice Nadie está ahí, oh my good ¿Vale, uno en piano? ¿Vale, uno en piano? ¿Vale, uno en piano? ¿Y Teth? Llego el pico Leco la a esto La me itpente, perfecto Vale, vale Vale, vale Los que me llaman Bueno, me ha gustado De repente he pegado un porrazo ¿Dónde le he pegado con el porrazo este primero? Vale, chucos Uh, qué buena Es como venir el tío a pegarme, que no me vas a pegar ¿Se ha ido? Perfecto Estupendo, vale, pues Si no cambian mucho la cosa Y espero no agafarla, esto sería nuestra subida Platino 2, y por fin sería un golpe De buena suerte, la verdad, porque va a tela Capitasado, boicotico, chaval Qué pena, gente, justamente Esa Thor, bueno, esa Thor Que mató a mi compi a la finca No sé si estaba allá, en la zona de... He hecho piano Perdón, era piano, en la zona de chimenea No sé por qué he hecho piano O sea, he pensado en mi cabeza, una chimenea he hecho piano Es como si piensas en carne Y te comes un albaricoque, ¿sabes? No tiene sentido ninguno, pues igual, ¿vale? Pero bueno, vosotros me entendéis Un segundillo esto, que tengo que ver aquí un montón de vainas Vale, amigo Ahí estamos, listo, vale Tengo garganta un poco pocho aún, pero bueno En principio, cuando estéis viendo este vídeo Yo ya estaré de vacaciones Yo estaré en Barcelona Que para gente que no lo sepa, me invitaron Ubisoft me invitó a los estudios de Barcelona de Ubisoft Así que, pues guay, ¿no? O sea, muy chulo Digo, ¿eh? Nunca he ido La verdad, nunca he ido ni a Barcelona Ni a los estudios de Ubisoft en Barcelona Así que, yo encantado Me dijeron, dije, pues encantado, la verdad Yo por mí, vamos Spawn kill, vícaro Ok Spawn kill, vícaro Vícaro Vícaro, vícaro, vícaro Está, se va a poner la ventana, ¿no? Se va a poner hacer spawking a la ventana, es asquerosa Vale, lo tiene Be careful, spawn kill Vícaro Por Mark Vale, vamos subiendo, gente, pues Vamos subiendo Varitas aún tenemos bastantes Así que no vamos a hacer mucho por ahí Tira otra mira Vale Vale, uy, una personita ahí Uy, me la ha pegado Muy buena, vale A ver Qué pena, tú O sea, le he pegado Me ha dado ayuda Ah, no, no, me ha dado ayuda Este creo que tenía una más, ¿eh? Muy buena A ver, tenéis la ventaja por lo que estáis viendo, gente Opa Vale, bien Se lo he aumentado Porque me estaba ya pillando el pixel como tal O sea, ahí, vamos Me estaba mirando las cuerdas, ¿sabes? Fallo mío, ¿eh? Bueno, a ver, eso también Eso lo alento Es la S va muy lento Vale, va subiendo Yana, bien ¿No? Vale, bien ¿Veis eso? Pico, boss Pico Pico Slej, cuidado. Dentro, dentro, último. Espera, espera, espera. Cuidado el Slej, tú el Slej un poco manoblete, eh. Madre deus. Ese Slej, tú. OMG, bro. Okidoki, okidoki. Vale, vamos a seguir con un capitazado, eh. Aquí, por ejemplo, no, aquí no nos da tiempo a hacer ninguna función, la verdad. No nos da tiempo a hacer, pues eso, ninguna función como tal. Ni humos, ni tal, pero bueno, fallo mío. Que le haga, sabe, literalmente, estaba ese tío. Pero, habéis visto, era, era... Eso es falso, ¿verdad, gente? O sea, yo estaba quieto. Y el Doc, en su cámara, también estaba quieto. Pero no estaba quieto, eh. O sea, él se estaba moviendo para la derecha, ¿sabes? Un poco, no sé, al menos como yo lo recuerdo ahora, la verdad. Si, estaba cogiendo un ángulo, estaba cogiendo un píxel como tal. Y el Doc, se supone que también, me ha visto la cabeza. Digo, pero como vas a ver la cabeza y estabas quieto igual que yo, y no me has visto. Y tú, sí, no sé qué, y ni a fin. La vida, vaya. ¿Cocina? Seguramente no, ha cambiado. No, mismo sitio, nada, no aprende, ¿eh? Añoro, gente, el tiempo en el que tú no podías recargar, o mejor dicho, no podías disparar si estabas recargando, tío. O sea, añoro esos dos tiempos en los que la habilidad estaba mucho mejor conseguida. Y no que literalmente ahora puedes recargar todo el mundo con, pues eso. O sea, puedes disparar todo el mundo aún estando recargando. Cosa que antiguamente eso no se podía y era una maravilla. El tú matar a la gente cuando sabías que estabas recargando. Y ahora no. Vale. ¿Alguien ha bajado algo? Te ayudo de aquí, pues. Vamos hacia arriba. Están aquí, ¿verdad? Sí. ¿Quién ha muerto? Hola, estamos valiendo madre, tú. Vamos hacia arriba. Estamos viendo gente que viene con un culo. Ahí va una pestaña. Maestros. Mejor acá, hay que venir una hora, justo a matar. Voy a disparar, recargar, voy a disparar. Voy a disparar, recargar, voy a ir. Cop contra full. ¡Puedo verlo! ¡¿Qué pasa?! ¡Puedo verlo! ¡¿Qué pasa?! ¡¿Qué pasa?! ¡¿Red top last full each! ¡¿Be care?! ¡Maybe inside! ¡Y stop red! ¡Pero verlo! ¡¿He sentin´? ¡¿He sentin´? ¡¿Un clave más?! ¡¡Un clave más?! ¡Fki! ¡¡Pero verlo! I'm just talking about this, ok! I need to tune in the sound Very good CAPITASIO! Menudo main, nada, es broma, me gusta Capita igualmente Pero bueno Muy buena, hemos Sobretado esa, yendo uno para dos A ver, digo que Menos mal, porque no estaba haciendo nada en la ronda Solamente he llegado, he pegado para el tiro, así poco más Vale, 3-0, gente, a ver si concluimos con todo esto Guys, do trofeo ¿Queréis trofeo? Vale, vamos a ir a un trofeo pues No me importa Eh, ok Vale, han cogido ya Vale, me gusta, vamos a coger un Mutes seguramente, aunque está todo Desinhibido como tal, un bandit incluso mejor Un bandit, sí Un mute, mute, mute Mute por el hecho de que hay muchas paredes, gente Y con, pues eso, podemos Hacer todo mucho mejor, con 4 mutes podemos Tapar todo más que de sobra, ¿sabes? ¡Wow! Sí, lo ha dicho Que van a, que vaya más a trofeo Pero se ha cogido a la Mirad con los otros, pero bueno, igualmente Me he pillado Me he pillado al máquina este O sea que está bien Al mute Muy chema, los peles Venga, venga, venga Venga, venga, venga No tengo tiempo que perder Venga, aquí puedes ver todo aquello, ¿sabes? Todo aquello, amigo Mmm, debe de tapar todo aquí No hay peorás, te quiero El otro Aquí atrás o allí Voy a poner aquí 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 tapo un poquito la ventana y cuando se pasen por la puerta También la ventana Un poquito Eso Opa Ocean Nine Vale, resulta una venta Estoy a salvar, ¿verdad? Cuenta amiga, cuenta contigo, hay que matar ¿no? O hay esos trusteros Estaba esperando justamente, no quería que me quitaran abajo al otro, empecé a disparar mucho antes Me lo llevaba yo no se como Gente, pues bueno, pues la partida facilita al principio ¿no? Me ha gustado, he dicho ok, disfruten la vida, disfruten de las vacaciones si tienen Yo es la primera vez en siete años que las tengo, así que disfrutad los amigos, eso sí No me las parece que me estoy pegando tú, madre mía, para tener todos los vídeos toda esa semana Al principio deberían subirme ¿no? Voy a dejar esto Así Vale, sí, me han subido ya la bola, madre mía Venga gente, a ver si no tenemos esa mala suerte que tuvimos en la anterior La anterior vez que subimos a platino, que fue una tremenda moñerda Pero bueno, let's go, adiós ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado, no te preocupes, el último vídeo subido en mi canal Sí, 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 como te lo digo Venga, ahora sí que sí, hasta luego eh Pero dale, que te veo Te veo Te veo Te veo Gracias.